Yo me acuerdo cuando daba mi primera clase de canto y lo que pensaba es que pasaba de controlar el aire. Yo quería que me enseñaran a cantar, a sacar una voz fuerte, potente y dejar a todo el mundo alucinado. Así que los días que tocaba a pollo, pues vaya asco. Pero sin duda es algo, es un tema que es muy importante. Yo me acuerdo que cuando cantaba me llegaban hasta a doler los riñones de tanto apretar el abdomen. Así. ¿Y por qué es eso? Es la misma fuerza que haces como cuando toses. Igual, así. Tú aprieta en la boca del estómago y tose. Ya verás cómo haces fuerza y empujas hacia afuera. ¿Por qué? Por la propia naturaleza del sonido. ¿Qué es el sonido? ¿Cómo se produce el sonido? Gracias a que las cuerdas se oponen a la salida del aire. Y en esta oposición, éstas vibran porque el aire pasa a través de ellas. Hasta ahí todo correcto. Pero si hay constricción, es decir, que las cuerdas vocales están ahí apretadas dentro de la laringe, estas cuerdas están haciendo una oposición muchísimo más fuerte de lo que deberían. Entonces nuestro cuerpo reacciona haciendo un apoyo demasiado fuerte, una salida de aire demasiado intensa. Y mientras tengas esta fuerza, este choque de fuerzas tan fuerte, jamás vas a poder avanzar. Ay, estoy muy atascado, estoy muy atascada. Llevo años trabajando en la voz y no hay forma. No me sale. Me quedo afónico, me quedo afónica y no avanzo nada. Es muy habitual conocer a profesores que lo que hacen es decirle al alumno que empuje. Empuja. Creen que todo es falta de apoyo. Todo es falta de apoyo. Claro, si hay constricción en la laringe, las cuerdas no se pueden cerrar bien, no hay armónicos, no hay absolutamente nada. Solo hay tensión y empuje. Claro, ellos perciben que algo ahí no está funcionando. Y lo solucionan haciéndote empujar más. Yo conozco a gente que me ha contado que terminaban sudando de una clase. Sudando y con dolor de garganta y con dolor de cuerpo y que querían irse a casa a dormir. Y no, no es plan, no hagáis eso a vuestros alumnos, por favor. Empujar no es la solución. Se van a hacer daño. Todo... No, muchos profesores como dominan el apoyo ya creen que con empujar todo está bien. Ellos lo sienten perfectamente, pero una persona que no siente esa sensación, que no la conoce, no la puede poner en marcha de esa forma. Y luego que te puedes encontrar a cantantes profesionales que tienen una técnica increíble, pero que no saben cómo lo hacen. Simplemente cantan porque el hecho de cantar es una cosa muy natural, pero no saben cómo lo consiguen. Y aunque traten de explicártelo, no van a ser capaces. Entonces, ¿cómo hago para que el aire funcione correctamente? Pues para esto solamente tienes que fijarte en cómo respiras cuando no estás haciendo nada. Si te fijas en una persona que está durmiendo boca arriba, te vas a dar cuenta en que no mueve el pecho. Una persona no duerme así. Elevando el pecho. No. Si te fijas, lo que hace es esto. Están durmiendo y el abdomen hace... Y no solamente tienes que dar cuenta de que se mueve el abdomen y no el pecho. Cuando inhalan el aire, el abdomen se abulta. Mientras que cuando el aire sale, el abdomen entra. Ese funcionamiento natural es el que debes llevar a cabo tú. Porque si no, no va a funcionar. Hemos dicho antes que cuando toses, tu abdomen empuja fuerte hacia afuera. Es justamente el sentido contrario en el que naturalmente el aire debe salir. Cuando somos niños, tenemos esa respiración de forma natural. Respiramos abajo. Respiramos de una forma muy simple. Pero a medida que crecemos, nuestra respiración se vuelve más alta. ¿Por qué? Sencillamente porque nuestro abdomen se queda tenso. ¿Por qué? Por estrés. Por vergüenza, porque nos ha salido un poco de tripita. Por un montón de causas. Si tú le pides a alguien que tome aire, lo primero que va a hacer es sentir como aspira el aire. Hace... Y entonces se va aquí... Porque el abdomen está tenso. Entonces lo mejor que debes hacer es relajar tu abdomen. Y en el momento en el que relajes tu abdomen, el aire va a entrar. ¿Y esto por qué es? El diafragma tiene forma de paraguas y divide nuestro torso, a nivel de las costillas, en dos. Abajo están todas las vísceras y arriba están los pulmones y el corazón. Sí, cuando respiras estás literalmente aplastando tus vísceras, contra la pelvis. ¿Cómo te quedas? Cuando nosotros activamos el diafragma, este se pone plano y hace un efecto de vacío en los pulmones y por eso el aire entra. Sin embargo, si tú tienes el abdomen tenso, el diafragma no puede bajar. Entonces, si quieres respirar como un cantante, lo primero que tienes que hacer es relajar el abdomen. Suéltalo, relájalo, blandito. Abajo. Y simplemente haciendo eso ya entrará el aire. Y no hace falta que te llenes mucho. Si relajas el abdomen, entrará el aire perfectamente. Así que no tengas miedo por eso. Y una vez que lo tengas sueltito, deja que el aire salga y el abdomen entre. Al principio te va a parecer que eso es muy poco aire, muy poca fuerza como para hacer sonar una voz como realmente tú quieres hacerlo. Pero ten paciencia porque de esa forma vas a librarte de la constricción. De esa forma vas a poder relajar la laringe. Si no, estará perpetuamente cerrada. Entonces no puede irse el abdomen hacia afuera ni un poquito, ni un poquito. A ver, cuando hay un cantante que tiene mucha experiencia y ya sabe dónde colar el aire por aquí y cómo funciona este aparato, da igual la cantidad de aire que exhale. Porque siempre va a colar el aire en el sitio correcto. Pero tú que estás empezando, que no sabes muy bien lo que está pasando por ahí, si empujas el aire con todas tus fuerzas no vas a conseguir nada. Solo lesionarte. Y nunca podrás salir de ese ciclo de constricción y de dolor y de afonías. Al principio es mejor tener la espalda recta y no hacer fuerza. Simplemente que el aire vaya entrando. Porque es la forma natural que tiene el cuerpo de manejar el aire. Y sí, hay cantantes que empujan el abdomen y su voz suena perfectamente. Y también Lady Gaga canta mientras hace abdominales y no se nota nada, su voz sigue perfectamente bien. Pero no comparemos una persona que tiene experiencia con una persona que está empezando y que es víctima de la constricción. Hay corrientes del canto que se centran muchísimo en este aspecto del aire. ¿Cómo lo hago? Tiene que ir su hacia abajo, su hacia arriba. Sigue el movimiento natural que tiene tu cuerpo cuando exhala el aire. Otras corrientes del canto ni siquiera tocan para nada el aire. ¿Por qué? Porque tratan de organizar todo esto que a veces lo tenemos tan desorganizado, como no sabemos qué pasa ahí dentro, y es esa desorganización lo que te produce constricción también. Aquí habrías cargado el aire y empieza a salir, el abdomen entra, llega a las cuerdas y éstas generan una fuerza que va hacia el diafragma. El diafragma tiene esa oposición y es justamente esa oposición contra el diafragma lo que hace que el aire tarde mucho en vaciarse. ¿Tú escuchas a cantantes que tienen su voz que parece que no se les acaba nunca el aire? ¿Cómo lo hacen? Pues porque nunca empujan y controlan muy bien ese equilibrio entre las cuerdas y el diafragma. Nunca van empujando, porque si tú empujas con el abdomen de una forma desmedida, lo que vas a hacer es que el aire se vacíe antes de tiempo, tus cuerdas se abran, te genere más constricción y suenes mal. Se tiene que quedar ahí, como en equilibrio. Ese equilibrio se va a conseguir si tú no empujas, simplemente te limitas a seguir el movimiento natural de tu cuerpo. Pero hay gente que quiere ir más allá y lo que hace es empujar. Aquí se crea una fuerza hacia abajo mientras que el abdomen hace una fuerza hacia adentro. Es lo que se llama el reflejo de defecación y eso no lo debes hacer jamás. La fuerza de arriba y la fuerza hacia abajo deben neutralizarse. Y conseguir ese equilibrio empujando con el abdomen no funciona. Está bien que sientas eso, que se opone a la salida del aire de forma controlada. Pero si rompes ese equilibrio, lo único que vas a hacer es lesionarte. Otras personas se obsesionan tantísimo con el tema del aire que no avanzan. Esto va hacia adentro, esto va hacia afuera. Yo me acuerdo la primera vez que intenté trabajar el apoyo. Y lo único que saqué en claro es que era capaz de bailar la danza de los siete velos. Movía el abdomen como nadie. Eso sí, de la forma incorrecta siempre. Ahora, esto es garantía de algo. Es garantía de que tengas una oportunidad de que tu voz, de que tu impostación vocal vaya mejor. Mientras sigas empujando, vas a estar alimentando tensiones, constricción y no te va a servir para nada. Cuando consigas dominar esto, asegúrate de no tomar. Deja aire para los demás, por favor. Los demás también respiramos. No inhales todo el oxígeno de una habitación. Porque si tomas muchísimo aire, va a ser peor. Siempre vas a empujar. Siempre. Da igual lo que hagas. Así que intenta calmarte un poco. A mí me enseñaban que tenía que tomar aire aquí, aire en los costados, aire aquí, aire aquí y en las orejas también. Es decir, hacía... Aquí. Y ahora aquí. Estaba tan lleno de aire que solo tenía ganas de explotar. Está súper incómodo, súper incómoda. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que uno se hiperventila. Y se marea un montón. ¿No te ha pasado alguna vez que estás trabajando con esto y te mareas mucho? Si estás mareándote mucho es porque a lo mejor estás tomando muchísimo aire. No es una cosa grave, pero si te mareas, simplemente detente hasta que se te pase. Eso es que has inhalado demasiado oxígeno y en tu sangre hay unos niveles de oxígeno muy altos. Y por eso te mareas. Si te pasa, solo tienes que soplar suavemente, muy despacio. Y verás que poco a poco se te va a ir. ¿Has visto? Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiero un montón, un abrazo de parte de Are. Y hasta luego. ¿No? ¿Sabéis? ¿Sabéis? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.